Él es Fetterson Moraleja, también conocido como El Salvador, o Fetterson Muerdeviejas. Este pecho frío actualmente se desempeña como guardapenas del Franchester Tutti Frutti de Pepa Gárgola. Él jugó en el Reviro, Río Bava, Ben de Finca y el Franchester Tutti Frutti. Él ganó dos guantes de cuero de la Prima League por ser el guardapenas que más rivales congeló, todo un insano. Él tiene dos migas y dos Robocopas de Tortugal, cinco Primas League, cuatro copas de leche, dos falsas cup, un champiñón, una friocopa de Eureka, dos friomuniti shield y una coca friamérica, que ganó con su decepción de Frasil. Pudo haber ganado dos, pero perdió una final en el Maracacá contra la Argen FIFA de Frionel Pesci y el demonio Mamá Mía. Ahora es uno de los máximos candidatos a ganar el guante de cuero junto al fribu patinés y tronco corto. En fin, él es Fetterson Moraleja, todo un insano.